Yo quiero hacer bomber cuando sea grande Rosalita Bombero Tesorra Policía Bombero Constructor Yo quiero hacer bomberos Policía Toca de violín Y bailar Policía El bombero Policía El panadero El panadero El panadero Trabajar en un banco Veterinaria Policía Enfermedia Y de seguridad Policía Doctora Actor Red Cudi Red Cudi por el interés superior de los niños y las niñas